hola amigos qué tal bienvenidos al canal un día más muchas gracias como siempre por estar ahí y por acompañarme en un nuevo vídeo hoy voy a hacer una pequeña práctica con acrílico de ya os he dicho en a principios de año que bueno que este año iba a tocar otras técnicas y bueno yo he probado el acrílico alguna vez pero no había subido ningún vídeo pintando en acrílico y bueno pues voy a hacer un primer acercamiento pintando unas montañas con espátula y bueno el cielo haciendo un cielo azul y unas nubecillas entonces pues voy a ver o vamos a ver cómo podemos pintar como siempre me habéis preguntado que si con acrílico se puede hacer lo mismo que yo pinto con óleo pues bueno la respuesta es siempre es la misma que es si teniendo en cuenta las características especiales del acrílico principalmente el tiempo de secado que no tiene absolutamente nada que ver con el óleo el óleo siempre está húmedo en la en el lienzo y el acrílico pues seca rápido entonces pues quizás hay que sobre todo para el tema de degradados o a la hora de arrastrar la pintura para pintar grandes superficies hay que ser algo más rápido que con el óleo en el óleo pues puede ser mucho más tranquilo ir más calmado que la pintura no se te va a secar nunca siempre vas a poder disponer de ella pues digamos como quieras no va a quedar seca en ningún momento en el lienzo del acrílico sí entonces pues eso es lo que tiene pues una y otra pintura para comenzar esta práctica pues pinto un cielo azul ya veis que utilizo una brocha y hago pues los mismos movimientos la misma técnica que suelo utilizar para el óleo humedeciendo el acrílico con agua y bueno pues voy pintando ese ese cielo ya inmediatamente nada más empezar después de haber dado una pincelada pues ya se va notando como pues es totalmente diferente el acrílico pues va agarrándose al lienzo va secándose y se va complicando poco a poco según vas tardando más pasando el tiempo el tema de él pues eso de arrastrar la pintura sobre el lienzo y cubrir el lienzo quitar el blanco del del lienzo pero bueno que se puede hacer vamos se hace igual se hace perfectamente para las montañas pues voy a utilizar la espátula lo que voy a hacer es pintar una pequeña primero una base una base oscura con una mezcla de tonos pues el tono azul ultramar un poco rebajado con blanco y una pizca de negro para tener pues un tono grisáceo azulado azul grisáceo bastante oscuro que va a ser la base para pintar la montaña primero pintó el contorno y luego pues arrastró hacia abajo nuevamente a la hora de arrastrar pues se nota igualmente como os he dicho antes con el cielo pues que el comportamiento de la pintura es diferente respecto al óleo entonces bueno pues seca más rápido como ya estamos diciendo todo el rato y cuesta algo más pues eso arrastrar la pintura sobre todo cuando haya pasado algo de tiempo después cuando toque pintar la montaña con la espátula utilizando la esquina o el borde de la espátula para pintar estas montañas nevadas en este caso lo que voy a hacer es arrastrar la pintura sobre sobre la base y bueno aquí si se nota una diferencia si tardamos mucho porque la base se nos seca con acrílico y a la hora de arrastrar esa ese relieve con la espátula en este caso nieve vale pero bueno se puede utilizar otros colores para tener otro tipo de montañas bueno pues como os digo a la hora de arrastrar la espátula claro si hemos tardado un poco y las y la base ya está seca pues y cuesta más conseguir esa sensación de rotura en la pintura que se consigue con el óleo porque con el óleo esa base siempre va a estar seca perdón con el óleo esa base siempre va a estar húmeda y entonces a la hora de poner en contacto la espátula y esa base húmeda digamos que la base húmeda va a agarrar algo más la pintura de la espátula y al arrastrar hacia abajo pues conseguimos un efecto muy fácilmente de rotura de la pintura arrastramos acariciamos el lienzo y vamos descargando poco a poco la pintura pero no de una forma uniforme sino que se va como rompiendo vale es una forma de decirlo y con el acrílico si podemos hacer lo mismo si la base está está húmeda pero si hemos tardado un poco más y ya está seca digamos que la que la pintura de la espátula pues no agarra tanto y entonces el efecto quizás quede diferente me refiero a esta forma de pintar la montaña de esta forma de esta forma sencilla el método sencillo este de la espátula de arrastrar no me refiero a bueno pintar una montaña con más detalle y parar en más detalles que bueno lo podremos hacer perfectamente en el caso de esta técnica tan sencilla que uno utilizaba ya vosotros en su día pues con acrílico es algo diferente sobre todo como os digo si tardamos un poco más en aplicar la espátula sobre la base y la base se ha secado pero bueno esto es todo cuestión de acostumbrarlo yo sé que sois muchos los que pintáis en acrílico y estoy seguro de que pues pintáis paisajes geniales y domináis la técnica al final la técnica o la forma de pintar más bien que la técnica pues es la misma utilizando una y otra pintura simplemente pues hay que adaptarse un poco como os he dicho al principio pues a las características especiales de pues de una y otra pintura vale bueno pues ahí veis cómo voy pintando esas montañas y cuando las termine pues llegaré a las nubes que voy a añadir al final y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video